Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Crew 2 En The Crew 2 tengo un par de cosas pendientes por hacer y una de ellas la voy a hacer ahora y la otra os la voy a dejar anunciada Una de ellas, las que voy a anunciar primero y luego diré ya lo otro, es la de buscar el coche de aceleración definitivo Me quiero comprar un coche de aceleración, ¿vale? Un coche de drag y quiero llevarlo al máximo Quiero empezar ganando carreras, mejorando piezas y quiero conseguir el coche con la velocidad más alta del juego Y esta serie se va a llamar Buscando el coche más rápido de The Crew o el coche más rápido de The Crew, ¿vale? Solamente en línea recta, solamente en potencia y obviamente estos coches son los de aceleración, los de drag, son los que mejor funcionan Pero en este vídeo, pero en este vídeo, como veis ahí arriba he comprado unos cuantos Crew Credits, los he comprado yo Porque hoy quiero comprarme este coche de aquí, ni más ni menos que el McLaren 720S Spider Uno de los últimos coches añadidos al juego y que creo que es uno de los coches que necesitamos tener por huevos Así que vamos a comprarlo, ahora vamos a ver de qué forma lo vamos a comprar porque creo que hay por ahí un pack Y a lo mejor sale mi aparato, a lo mejor no lo hago así, ya veremos El caso es que, lo tengo aquí delante, ¿vale? Lo tengo ya, lo he seleccionado para que aparezca aquí Vamos a echar un pequeño vistazo McLaren 720S, Spider, 720 caballos, descapotable Mirad que bonito se ven las ópticas, increíble Creo que podemos, bueno, creo que aquí en este juego no se pueden capotar y descapotar los coches Como lo podemos hacer en Forza Pero, ¿hay por aquí algo? ¿Ese botón qué es? ¿El de abrir la puerta? No sé qué es esto, a ver Sí, es el de la puerta, vale Creo que tiene unos tuneos bastante curiosos Ya sabéis que aquí en The Crew los tuneos son bastante, bastante interesantes Y bueno, pues este coche tenemos que ver qué tiene Porque en Forza creo que tenía el pack, el paquete Borsteiner Creo que era el Borsteiner, bueno, era parecido Se veía de la hostia, creo que era el Duke Dynamics el que tenía Pero se parecía, bueno, yo lo hice rollo Borsteiner por los colores Pero bueno, aquí lo tenemos, dos escapes centrales Los faros, las puertas hacia arriba, descapotable Un color que a mí me encanta, este color Y mirad qué bonito se ve el coche en sí El coche vale un dineral He comprado 220.000 crew credits a 20 pavos, ¿vale? A 20 euros, para que os hagáis una idea de lo que me he gastado Así que este vídeo me ha costado 20 euros hacerlo Cuando no tengo el por qué hacerlo Pero bueno, es que no tengo tanto tiempo para farmear Este es el interior Obviamente ya hemos visto el interior de un 720S Spider Pero bueno, así es como se ve Desde el interior de The Crew La cámara de The Crew Y aquí lo tenemos Volante, tal, la pantalla abierta Porque ya sabéis que en el modo normal está la pantalla abierta Cuando es el modo race play, bla, bla La pantallita aquí de McLaren En la que vemos el coche Vamos a arrancarlo, vamos a escucharlo Tiene un sonido súper especial este V8, ¿eh? Este V8 Turbo Pero tiene un sonido súper especial, ¿eh? Me encanta el coche Como suena, tío Quiero probarlo antes de nada Quiero probarlo ¿Habéis visto que pone elote? Vamos a probarlo primero antes de nada Aquí lo tenemos Se ve espectacular Y suena espectacular Gua, qué bonito el tema del alerón Cómo se mueve Ya sabéis que últimamente hacemos un montón de rutas Estamos buscando esto de los coches abandonados Llevamos ya un par de pistas y tal Dios, qué bien suena, tío Y qué bien se mueve el coche Uf, se ve un poquito atrás, ¿eh? Qué bien se mueve el coche Entonces, voy a utilizarlo seguramente en alguno de mis próximos directos Para buscar los siguientes coches abandonados seguramente Bueno, coches o vehículos abandonados Lo último que encontramos fue un maldito avión Entonces, sí, lo voy a estar utilizando en los siguientes directos Pero tenía unas ganas brutales Pero unas ganas brutales ya De ¡Fua! ¿Cómo se va, tío? Eh, de De comprarme este coche para tunearlo O sea, fuera de coñas Qué ganas tengo de meterle mano Nadie lo sabe Y lo de la serie del coche más rápido de The Crew Pues, guau Tengo unas ganas también De locos, ¿eh? Pero eso ya os digo Eso van a ser coches de aceleración de drag Porque, guau Se ven de locos la postura que tienen Y, bueno Tienen muchos miles de caballos Lo veremos a partir de Dentro de muy poquito, ya veréis Pero bueno 3, 2, 1 Se acaba la prueba Ya tenemos que comprarlo Si queremos seguir conduciéndolo Así que, vale Cositas Voy a salir del coche Lo primero de todo Eh, por favor Que salí Eso es Cositas El coche en sí Vais a verlo El coche en sí cuesta Dos c... Perdón Cuesta 191.999 Crew Crates Que es la moneda De... Que cuesta dinero real O cuesta 1.344.000 Bucks Yo los llamo bitcoins Porque me hace gracia Ya sabéis Yo tengo 878.000 bitcoins De estos Que de momento Los estoy farmeando Poquito a poquito En directos Así que, bueno Esto es lo que cuesta Pero tenemos un lote Tenemos un lote ¿Vale? Que lo podemos encontrar Por 181.000 Lo que pasa Que el coche Pues viene con estos neones Estas lunas Que son horripilantes Un alerón Viene como medio tuneado Más o menos A mí todo esto Me da igual Pero el caso El caso Todo esto lo voy a quitar El caso es que el coche Eh... Cuesta menos dinero Es decir Si lo compramos en lote Son 181.900 dólares O sea Cuesta más barato Así que voy a comprar El paquete Amethyst El paquete Amethyst Ya lo he comprado Ahí se me han descontado Mis Kiru Credit Me quedan con 72.000 Eh... Ahí lo están Perfecto Y ahora voy a A pillar el coche Que imagino Me lo habrán dejado aquí ¿No? Con todo el pack Ah, no Ah, no, no, no Me lo dan tal cual Vale, o sea El paquete es como Las piezas que puedo montar Pero el coche Me lo dan tal cual Perfecto O sea, yo lo puedo conducir ya No, me lo han dado Con el maldito paquete Feo Mira que es feo Esto que O sea Lo han hecho súper canny El coche como tal, eh Me parece súper Horripilantemente feo Así que no voy ni a conducirlo Porque me parece tan feo Que es que no quiero Y me voy a ir directamente A mi... A mi casa Y voy a intentar Quitarle todas estas piezas Tan horripilious Y hacerlo a mi gusto Así que vamos para aquí A mi casa Le vamos a dar a entrar Y vamos a buscarle un hueco A este coche tan Eh... Bonito Pero a la vez raro Porque lo hemos comprado Con el paquete Al final el paquete Te sale más económico el coche Los neones Las piezas Seguramente te hagan alguna pieza también Que ya venga Eh... Como tal comprada Entonces sí que sale O sea, inteligentemente es mejor Pero claro Te tienes que Joder entre comillas Porque te vienen esas piezas tan feas Eh... Digo entre comillas Porque se las quitas Y ya está ¿Sabes? Pero bueno Ya me entendéis Yo soy... Yo soy Don Tox Y ya está Eh... Vale Vamos a ponerlo aquí mismo Sí, voy a ponerlo aquí mismo Vamos a cambiar el vehículo Y vamos a poner aquí El McLaren ¿Dónde estará el McLaren? Camaro F40 Griffith Brutale Dragster Corvette Giulia Bow Mercedes Type Cayman Ale... ¿Cómo a Lerón? Ah, a Lerón ¿Qué huevos? Vale Ah, vale Este no lo he probado todavía ¿Eh? GLC Type Skyline Skyline Eh... Challenger Divo Centodechi Bayron Gamera Labutua Pista P1 Spade Aquí está, perfecto 720S Spyda Más feo, tío Que pegarle un padre Para quitarle el dinero Para ir a comprar drogas En fin Tuneamos Eh... Lo primero Piezas visuales Capos tenemos tres Este Espérate, primero de todo Antes de nada lo voy a pintar Porque es horrible Hostia, naranja Qué guapo se ve Vale Lo voy a pintar Porque es horrible Voy a poner de este color ¿Vale? Aplicamos Eh... Luego Los diseños Eh... Lo quiero dejar De serie ¿Sabes? O sea Lo voy a poner un diseño Para quitarle eso tan feo Perfecto Ahí está Y lo voy a aplicar Ya sé que estoy prendiendo pasta Lo tonto Pero es que me da mucho toque Vale Ahora sí Piezas visuales Vale En los capos tenemos El 1 de 3 El 2 de 3 Que es todo carbono O esta toma de aire Súper exageradísima Parece muy exagerada Eh... Yo creo que voy a optar Por el de carbono Me gusta Así lo tengo en fuerza Y así me gusta Me va a gastar aquí el dinero Luego el parachoques delantero Vale Este es el primero Es decir Este es el que llevaría de serie Este es el que lleva Por ser el paquete Como veis Pinta también los faros Bueno La mitad de la óptica baja Luego tenemos este parachoques Que añade ¿Qué está añadiendo? Ah vale Cambia también los laterales Luego tenemos el cuarto Que es todo carbono Súper bonito Vale Quiero algo que sea un poquito más exagerado ¿Sabes? Que digas tú LOL O este por ejemplo Este... Vale El 10 me gusta mucho El 12 también El 12 Yo creo que le voy a meter el 12 Es brutal 12, 3... O sea Qué caras son las piezas de este coche Guardabarros delantero Vale Lleva la... Vale El 1 es así El 2 lleva... Era este que el que llevaba puestos El 3 es planito Con esto en carbono El 4 lleva las dos cosas Así que obviamente El cuarto 13.000 Eh... Llantas Estas son las de serie Las 2 3 4 5 Y aquí ya empiezas con las normales Vale Eh... Llantas me gustaría la verdad Que fuesen en carbono Le voy a poner estas Luego a ver si las puedo pintar Tú tío Es todo ultra mega hiper caro tío Pero por qué cuesta tanto El maldito McLaren Espejos laterales Llevo 1 de 3 2 de 3 O 3 de 3 No, le voy a dejar los que llevo Me gustan Faldones llevo los 2 Es decir 1 sería así 2 es este 3 es este Y 4 No, me gusta Me gusta el 3 Me gusta el 3 O sea, ultra caro todo O sea, no sé Guardabarros traseros llevo el... Bueno, este es el 1 El 2 Que es el que llevaba El 3 Que no sé en qué varía O el 4 No, le voy a dejar Le voy a dejar el que lleva Perfecto Alerones, vale Sin alerón Que es como viene de serie El 2 Que era el que me venía con el pack El 3 Uh, qué guapo, tío Y el 4 Que bueno, es tal cual Pues el alerón Creo que sí que le puedo dejar El de serie, ¿no? Quiero decir Este es el que venía Con el pack que yo he comprado Está guapo, eh Aunque a lo mejor Clean ¿Sabes? Le voy a poner este Para ver qué tal se ve Igual así Sin alerón También queda Muy OP Aunque el alerón Me gusta el que llevamos, eh He de reconocer Que me gusta, sí Para el choque Este es el 1 Este sería el de serie El 2 Que era el del pack 3 4 5 6 7 Oh, Dios Los escapes 8 9 10 Vale El 10 Me flipa El 10 Me flipa Otra vez Me flipa El 10 Vale Los interiores Vale Lol Los interiores El coche de momento No tengo ni idea De qué color Lo voy a dejar Creo que lo voy a dejar En este azul Así que este azul Con el interior en amarillo Puede ser La leche O sea El azul Con el interior en amarillo Puede ser La maldita leche Me digas tú Lo que me digas O sea Lo siento Me gusta Eso sí Obviamente no todo amarillo Pero sí con detalle Es decir Creo que este es el adecuado Luego el material Alcántara Y la configuración de botones Tenemos Aluminio Carbono Piano black No, no Pero carbono Perfecto Aplicamos Perfecto Ahora me acabo de dar cuenta yo De un pequeño detalle ¿Por qué tiene techo? ¿Este no es el spider? Dime por favor Dime por favor Que no he Que no he Cometido el error De comprar el normal En vez del spider Dime por favor Que este es el spider Dime por favor Que no la he Ah Sí, vale Siete 20 es spider Lo que pasa es que está el techo ¿Verdad? O sea Lo del techo Es como O sea ¿Se puede? O sea ¿Lo del techo se puede escoger? ¿Sabes? Es decir ¿Puedo escoger que lleve techo o no? Bueno Ahora que ya Ya digamos que lo hemos preparado Ahora es cuando voy a buscar Un diseño que medio me guste ¿Vale? Simplemente por el hecho de que Los cristales en lilas Que me mataban Tío Te lo juro Todo lleva cristales en lilas Porque toda la gente Obviamente lo ha pillado del pack O sea Hay que ser bobo Para no pillarlo del pack Uy Que guapos Estos tío No pero Yo no puedo cambiar Los colores de los cristales Tío Por favor Neumáticos Humo Vale Humo no quiero Nitros tampoco Brillos tampoco Por favor Cristales por favor Tampoco Gracias Vale Vale Lo he dejado tal cual Estaba todo Y neumáticos Pues Pues le voy a poner un neumático Que esté guapo Pero tampoco Lol ¿Y esto es neumático? ¿De dónde huevos? ¿Lo he sacado yo? Eh Tú tío No quiero un neumático normal El slick Voy a poner el slick Queda guapo el slick Vale Eh Lo que estaba diciendo Vale Ahora voy a buscar Los diseños Ahora sí Aunque este me parece Bastante guapo He de reconocer Que este diseño Me mola Vale Y por lo menos Ya no se ven Con la Oh lol 720S GT3 Está guapísimo Obviamente El capó en carbono Tiene que quedarse Dios Que bonito este diseño Estoy flipando Te lo juro El diseño de azul Es brutal O sea El diseño del azul Oh lol Vale O sea Es que este coche De igual lo que le he De momento Todo lo que he visto Lol El de wolf No es que me haya flipado Todo para ponérselo todo Pero si me están gustando Mucho Tío Este rollo Alec Monopoly Tío Está un poco Literal Es el de Alec Monopoly Pero en feo O sea Está firmado por Alec Monopoly Pero feo Feo Es decir Está muy mal hecho Como concepto Esto me encanta Pero no estaba bien hecho Las cosas como son El rollo Sena El rollo Sena GTR Todo guapo De unas tintadas Yo creo que voy a ponerle El azul que llevaba Es que me encanta Tío Me chifla El azul Me chifla el azul Policía de Dubai Policía del mar A ver esa concha No en serio Pero Le voy a poner el azul Si tío Literal Es que me ha flipado Los 100 mejores Y era creo que este Que llevaba los cristales normales Este 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 Es brutal Lo que pasa es que lleva como las líneas ¿Verdad? Es decir Quiero este Pero lo quiero sin los cristales tintados Están los cristales muy tintados Los quiero sin tintar Lo que pasa es que este lleva como las franjas ¿No? Ahí Lo matan un poquito Tengo que encontrar Alguno azul Que no lleve los cristales tintados Este azul no es el que yo quería Pero creo que lo puedo pintar A ver ¿Lo puedo pintar yo? Respetando el color Si, si puedo Dios El amarillo está brutalísimo también Dios Es que hay colores tío Que son la leche Metálicos A ver Hay colores tío Que son la hostia Le voy a poner este tío Es que me flipa Vale Listo No voy a poner nada más Que si no me gasto un dinero todo el rato Vale Piezas de rendimiento que le puedo poner Algo tengo La verdad O sea Algunas piezas chulas tengo No son lo mejor Creo que no tienen extra de dinero Al final es lo que nos interesa Ninguna Pero bueno Algunas piezas tengo En teoría Tenía 410 Perdón 710 caballos Cuando lo hemos Digamos que adquirido Después de meterle mano Vamos a ver Cuántos caballos tiene Vale Porque de momento Ya te digo Eran 710 Vale De momento Lo llevamos en 1.009 LOL 1.009 caballos Tío O sea Creo que es de momento El coche que más Caballos ha subido De potencia 1.009 caballos Vale Este nos interesa más 1.009 caballos Chavales 1.009 caballos Vamos a ir a probarlo Pero del Tiri Vale Mantenemos conducir Lo único Lo del techo Me deja un poco rayado ¿Qué pasa? Cuando lo sacas ¿Se quita? Oye El techo ¿Cómo se plega y desplega? Porque yo Este coche Cuando lo he comprado Tenía el techo puesto Pero yo O sea Este techo Se podrá quitar ¿No? O no se puede quitar Y me han hecho la timación O sea El techo lo puedo quitar ¿No? Dime por favor Que se puede Uy Tiene que haber algún botón Para quitar el techo Yo lo voy a descubrir De momento no 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 He puesto el modo foto No se quitar El techo Ahora es cuando me decís No flow Pero es que No me seas bobo Este coche El del pack El techo No se le puede quitar Y yo diría Pues seguramente Pero es el spider Este es el spider ¿Por qué chingadera? No le puedo quitar el techo Claro A ver Yo He pillado McLaren 720S spider Pero El techo El techo No lo puedo No lo puedo tocar Hostia tío Que rayada mental Te lo juro A ver si A ver si es una pieza De aquí tío ¿Sabes? En plan Que vaya con Con el alerón O con el guardabarros Ah efectivamente Es el guardabarros Trasero tío Le quita y le pone el techo Me cago en carmele Que susto me he dado tío Es el guardabarros Trasero La pieza del techo O sea Puedo transformarlo De 720S spider A coupe O 720S normal Con la pieza guarda Ahora si tío Ahora si De locos Vale Pues vamos a ver Cuánto es capaz de alcanzar Este descapotable De mil caballos De mil caballos Güey Vale voy a teleportearme A esta carretera Porque quiero saber Cuánto va a pillar También obviamente No voy a ponerme ahora Con el tema de ajustar Marcha y todo el rollo Porque me dan las mil Pero Considero Que debería de Que debería de pasar Los 400 kilómetros por hora Fáciles Que igual no los supera También te digo El interior molaría Poder cambiar el modo Para que aparezca Digamos que plegadito ¿Sabes? Rollo modo sport Molaría mucho O sea no te voy a mentir Que molaría mucho Por cierto Muchos me habéis dicho Que se puede quitar El que aparezca todo esto Lo puedes esconder ¿Sabes? Intentaré Buscarlo para el directo Porque la verdad Molesta un montón Sobre todo Estar haciendo pruebas de velocidad O lo que sea Vale voy a dar la vuelta por aquí Y vamos a ver exactamente Cuánto es capaz de alcanzar Este 720S spider Que por un momento Yo pensaba Yo pensaba Que no era spider ¿Has visto que se ha cruzado Un zorro tío? Pues mira, míralo Es exactamente igual Que el que me encontré yo Ante ayer en mi casa Literal En mi casa tío Salimos Vamos para allá Venga 70, 80, 90, 100 140, 160 70, 90, 200 Oye Tira bastante Claro son mil caballos 270, 280 310 330 340 50 360 380 390 405 410 Seguimos tirándole a esto 420 424 427 Va a saltar el radar obviamente Vamos a quedar sin ver lo que hay Y aquí no lo puedo ver Porque está en millas por hora Esto son millas No tengo ni idea Lo bueno es que por lo menos Veo que está subiendo de velocidad Lo que no sé ¿Quién usa las millas por hora Aparte de los ingleses? Uy una pieza Nadie tío Nadie Vale Bueno los estadounidenses también Vale ¿A cuánto voy? 448 LOL Iba a 449 Llegado a ir ahora Voy a tirar el nitro A ver hasta donde llego 448 449 Tiro el nitro 4 No No puede ser que me he comido un coche tío De aquí no puedo rebobinar Bueno voy a ir hacia Hacia el radar otra vez Ah tío Como me he podido comer un coche Me estaba flipando con la velocidad Y me he comido un coche tío Oye ha quedado muy guapo en este color O lo me lo da a mi Es que este coche tiene que ser así Lo tengo clarísimo yo Vale Voy a ir desde el radar Que más o menos es donde Llevamos la velocidad Aprox De 420 430 Aunque a mi me ha molado Llegar a 420 ahí Sabes En plan Que huevos Vale 430 430 O íbamos más Y vamos a casi a 450 En realidad Otro camión me he comido Es que es difícil en verdad Manejar esto Vale voy a tirar aquí de carraca 3, 2, 1 Carraca Vale vamos por allá chicos Venga Let's go Comenzamos Como si no hubiesen visto nada En la prueba anterior No me he comido ningún coche Y nada eh Voy a intentar no matarme Y cuando considere que el nitro Está a punto de soltar Miraré la velocidad O sea ya está Es lo máximo que puedo hacer Porque es que no puedo O sea no me da tiempo A reaccionar tan rápido A los coches que pasan A tantísima diferencia de velocidad 397 ¿Para qué miro? Justo lo digo Voy y miro Vale Cuidado Uy ¿Ves que lento gira? Y luego gira como de golpe 425 429 429 429 430 430 Voy a tirar el nitro 3, 2, 1 Lo tiramos No cambies de carril Mamón 462 462 462 De velocidad máxima En un descapotable Juraría que es Mi descapotable Más rápido De todo de crew Eh 462 Se puede volver a pillar 462 O sea nada más 462 Y se muere Voy a intentar recuperar todo el nitro En esta recta Que también A ver si puedo volver a poner A 46 algo A ver si puedo pillar 463 Lo veo difícil Pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a tirar aquí Vamos 462 En la velocidad máxima De este McLaren 720 S Spider Chicos y chicas Pues nada Una auténtica Locura de coche Tenía ya muchísimas ganas De tenerlo Lo que si que he visto Son super caras Las piezas Tío Super Super Mega caras Estas piezas De todas formas Bueno Obviamente Lo íbamos a Lo íbamos a tunear Lo íbamos a tener Así que bueno Aquí lo tenemos chicos y chicas Por fin Llega la colección Y de momento llega para quedarse Pregunta que os quiero hacer A vosotros por los comentarios ¿Os mola este alerón? ¿O pensáis que es mejor Dejarlo con el alerón de serie? Es decir El que no lleva El que va incorporado Os leo en los comentarios Chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo O en el próximo directo Hasta ahora Chao, chao